Mientras esté en Solca Manaví, formando parte del directorio, tengan la seguridad de que lo haré. Lo hago por esencia, porque como dijo la representante del GAT provincial, yo soy médico. Y médico apasionado por la salud, médico apasionado por los pacientes. Y por qué no decirlo, hoy que la vida me ha puesto en este puesto, tengan la seguridad de que es entrega total al servicio. De los pacientes oncológicos de Manaví y Esmeralda. Sí, seguiré en la lucha. Yo también acompañando a todos los guerreros oncológicos que hoy están y pueden que sigan estando, pero siempre acompañándonos. Soy de Solca Manaví. Primero quiero parafrasear una de las lindas leyendas que dejó ese video. Los niños y las niñas merecen todo. Y ese merecer todo constituye básicamente el derecho a la salud y concomitantemente el derecho a la vida. El desarrollo de la carrera, como todos los años que la hemos realizado en sus ediciones anteriores, es la primera semana de diciembre de este año. Eso corresponde a la fecha del 4 de diciembre. A las 7.30 la concentración es en el Hospital de Solca de Manaví. Hacemos el trayecto a través de la avenida universitaria hasta llegar al Parque de Las Vegas. Y las inscripciones se realizan en el Hospital de Día de Oncohematología Pediátrica y a través de las redes fuentes oficiales de nuestra institución. Así mismo la inscripción es totalmente emblemática. Niños de hasta 12 años son 8 dólares y adultos 10 dólares. Compone un kit que es una camisa, una gorra y la hidratación durante todo el evento y con todas las medidas de seguridad respectivas. El plan de contingencia está desarrollado siempre que aperturamos la rueda de prensa y expansión y promoción del bici paseo, tus kilómetros dan vida. Ya está todo formalizado desde el aspecto legal, tenemos todos los permisos y el apoyo del municipio y de todas las autoridades, la gobernación, la policía, sus gestamentos está totalmente garantizado como en otros eventos porque hemos circulado invitaciones y ellos gustosos han aceptado y están prestos a colaborar con nuestra expansión y difusión. ¡Gracias!